Havoc es una banda estadounidense de thrash metal fundada en el 2004 en Denver, Colorado, por el señor David Sánchez. Influenciado por sus bandas favoritas Metallica, Megadeth, Slayer, entre otras, también se le escucha por ahí algo de Death. Desde sus inicios han pasado muchas integrantes y fue hasta en el 2010 donde encontró a sus miembros más estables en batería y guitarra. También encontró una excelente química entre ellos para darle al nombre de Havoc y su material una excelente fusión y poder brutal. Parece ser que en el mundo del thrash metal hay una maldición en el puesto del bajo, ya que solo en este puesto ha habido más cambios a lo largo del tiempo. En el pasado y en el presente. En esta banda para el puesto del bajo en el proyecto Havoc de manera profesional han pasado los señores Jesse de los Santos en el 2009 al 2013. El señor Nick Shinzeros del 2015 al 2019. Casi me trao. El señor Mike Leon en el 2020. Pandemia. K-Bob ha grabado 5 álbums de estudio, 2 EPS y varios singles. Y bueno en lo personal a mi me gusta más enfocarme en los álbums. Esta banda actualmente está formada por David Sánchez, voz, guitarra. El señor Reese Scrooge, guitarra principal. El señor Pete Weaver, batería. Y en el puesto del bajo el señor Brandon Bruce. Que en su canal oficial de Havoc de YouTube, hicieron un video muy cómico para presentarlo y darle la bienvenida a la banda. Se lo recomiendo, está muy cagado. Y bueno sin más pavadas, vámonos a lo que nos trae el día de hoy. Que es Havoc y su álbum 5. Que es Havoc y su álbum 5.